El tremendo juez de la tremenda pensión va a resolver un tremendo caso Que en la oficina, como en la casa, primero muerta, que sencilla Seguro, por Dios, para arreglar un todo Por supuesto, hay accidentes laborales ¿Usted no ha oído hablar de que la mayoría de los accidentes ocurren en el baño? Ay, fue tan maravilloso Ay, esa adrenalina de no saber si uno va a ganar o a perder A que por sus actos adictivos e irresponsables tenemos que aguantarnos matones en la casa, es el colmo Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica